¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La sueldo, pero será dentro de seis meses, porque ya ahorita ya no tenemos dinero, pero en seis meses, que ya es enero, vamos a venir a hacer esa obra. Reciban ustedes todo lo que traemos con afecto. Traemos, ya lo dijo mi esposa, sillas de ruedas, leche nido, proyectos productivos, bicicletas, registro civil, mochilas, consulta médica, ojo, contracáncer, medicinas, lentes, aparatos funcionales, seguro popular, más lo que se acumule en los próximos días. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!